muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de like a dragon infinite will, continuamos la historia estamos en el distrito 5 lo hemos pasado muy mal hemos repetido muchos combates vamos a curarnos antes de todo vale porque tomizawa está bastante tocado y debemos a chitose con nosotros a ver si se une al equipo hemos cargado pilas necesitamos muchos objetos la verdad y si que es verdad en los últimos fragmentos del vídeo anterior había cosas que a lo mejor no hemos añadido y tenemos ves gorro de lana pero tiene equipado tomizawa ropa de correr vamos a encontrar objetos y a lo mejor hay algún objeto que nos sirve lo tienes de correr ribete cinturón de lujo punto de momento en 10 efecto especial un anillo sencillo dicen que mejora la circulación sanguínea efecto especial nada que se aumenta la el ataque y sólo eso con kirio y no tiene nada el truco zólito así que salones de playa salones de zapatillas de correr vale ropa de correr tenemos las estrellas hemos comprado esto chulo en la tienda pues estamos gastando la pasta chistosa con salones de agua botas gore no hay nada mejor para ti tío hostia espérate Andares de playa Le irían mejor No, para ti Y objeto Mira, aumenta Normalmente la experiencia del trabajo que se sostiene En la batalla Cuartamonedas de Kaiser Vale ¿De asma tenemos algo mejor? No Kiryu no hace nada Y bate de esto, nada Vale Yo creo que estamos servidos En el tema este De equipamiento y demás Hasta el punto No está chistoso aquí con nosotros A mí este es un punto de volver y curarnos Estaréis por agarrarse descansado un poco Y ahora tiempo por agarrar con ella Mira, mira Que más cositas Vale, que toca pelotas Se destapaba ¿Os habéis despertado? Escucha Y nos pones al corriente A ver qué nos dice ¿Qué es lo que nos dice ¿Qué es lo que nos dice Sí. En ese día, cuando llegamos a casa, no hubo una puerta en la puerta. No hubo nadie en la puerta. Me pensé que me quedó en la tarde, pero... el siguiente día... el siguiente día no hubo. ¿Has llegado a la policía? No, en realidad... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lógica, no tiene nada, esto todo es caer ¿Qué es eso? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 desgracia a mí lo desieron a la misiliana puros no me va tú también vas a repartir es por nada pero si la hostia de aquí no seré un lastre ya veréis para ver cómo te las gastas tengo el cuento seáis nos vamos a machacar hola otras listas desde ese de esto que era el nivel 14 tienen los pavos bebé y comparte cotilleos son heridos mientras que todos se recuperan sus poderes y algo de su amigo qué hacer ya mola vamos a pegarle vamos a pegarle a uno tío vamos a pegarle a uno tío Voy a forzarse un poquito más, me ha caído el pavo todavía, quítarse, me parten demasiado Vale, voy a cargarme, mira, mira, ahí estás Muy bien, tienes agua Hay guardias No, la guardias, sigue la guardias ¿Cómo está la guardia del pavo, no? Calientes gilipollas de estas, no salís con los pies por delante Podemos volver atrás y recuperar la vida, ¿no? Hostia ¿Qué cojones? Activa el sistema de seguridad Los láseres no nos pueden liar espalda Tenemos que seguir adelante No nos toquéis ni de refrón, ¿estamos? Todos esos movimientos, hay que esperar el momento oportuno Muy bien, vamos Ahora te acompaña el Sitose Espérate, Kasuba, que voy a volver para atrás a recuperar vida Si me deja todavía el juego, voy a ir para atrás Vale, el botón me lo han enseñado mucho No puedo volver para atrás Vale, 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 vale Esto me gusta Eso es El refrigerio Vamos, si vamos desactivando los botones Los láseres Que venga el combate, si podemos volver para atrás Sitose tiene nivel 14, eso me va muy bien Tomiza agua está un poco El botón se enciende, ¿no? O no, no me parecía bien Eso tengo que fijarme Tengo un camino, aquí tiene una pasarela Está cerrada ¿Podemos romper esto nosotros? ¿Otro pavo si lo podemos romper esto? Esto es maletina, maletina es El primer día Hostia, aquí la cámara, tío Ay, mierda, tío Hostia, ese tiene que ser bueno Sí, sí, es la puñetera cámara Kiryu ¿De qué rollos, tío? ¡Chapanzo, tío! Oh, tu madre Ya Voy a estar esperando ahí Están esperando ahí No, le vas a estar acá, para ¡Venga, macarras! Un 4 Un 5 Un 5 Un 7 Un 4 Un 5 Un 4 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 ¡A vosotros! ¡Muy bien equipo! ¡Dong yes вижу! Ahora vamos a buscar, ¡cobarde! Muy bien equipo ¡Cobarde, 20 eh! Vas a minar todo, ¿eh, gente? Vale, uno de los rayitos Mira, 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 mira aquí cositas Vale, mira, 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 mira Ah, caca, fuerte Llame de caja fuerte Vení, vení, vení ¿Qué es lo que dice? Hay gente con arma, ¿eh? Lo de la arma al primero Ah, muerto, tío ¿Esto es con arma? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Uy, quiero irse de aturdimiento Tienes que agarrar a ese, tío Vale Vale No, tampoco la guardia Vamos a la caja fuerte Hostia Hola, pensé que iba a ser fácil Pensé que iba a ser fácil Eh, habilidades Ikea Hola, pensé que iba a ser fácil no es igual anón ah 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 ¿La rancia esa? Ah, vale Ay, la salida se me da peor que la entrada Joder, tío Esto es un jaleo, tío Yo creo que esta no tiene que haberlo puesto Bueno, me voy a poner puntos de salud Tengo que irse un poco tocadito Te joder en vivo, eh ¿Me voy a grabar por eso? No, me dejan grabar No es un puñetero Tengo un grabo y tengo un checkpoint ¿Ves tú? Estoy dejando el tirón. ¿Qué pasaréis? ¿Qué paga? Otro con arma. Hay que localizar primero los de las armas. Son los tres con armas. ¡Eh, eh, eh, eh! Si le pego a este, le quiero y le devuelve. ¡Buah! ¡Norme, qué, tío! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Well! ¡Hm! ¿Ah? ¡Oh, no hay nada más! ¡Ah, yes, son! ¡Ikukue! ¡Hah! ¡Dude! ¡Suscríbete! ¡Viva con ella! ¡No hay más nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, toda recuperación! No han sido tan malos, ¿no? Una off. ¿Eso quién le puede ir bien? Equipamientos... Tomizawa. Al ser habrá Tomizawa, ¿no? En serio. No hay nada más por aquí entre las basurillas ni nada. Vale, vamos para los chales. ¿Ese agua lo tenemos con 13 también ya? Entramos con un 11 o un 12, ¿no? No hay nada, Dani, ¿eh? ¡Guau! Una jura. ¿A que no viene? ¿En serio? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Vamos! Ahí, vamos a robarle a esta gente que tiene pasta. ¡Ah! ¡Ah, ah! Ah, a warm welcome to our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. ¡Dios! ¡Es una de las malas fashiones! ¿Qué es lo que se llama a la gente? ¿Qué es lo que se llama a la gente? ¡Logamos a la gente! ¡Cuida de todo el pavore! un pd castro que dais un copio de toda esta música un copio de todo es un copio de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Fuera! y ahora la gran final, pon tus manos para nuestro top model extraordinario cuidado oh, bien, dos oh, dos, a dar cuatro ah, que bien es el DJ ok show time's over, boys and girls say your prayers ah, la pose y la moda pero seguro que tiene copy aquí no le va nada a este voy a pegar algo mira por este vale, aquí lo vamos a hacer hao este, ya nos vamos a Pegasmar della vida hubo, McConnell No, 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 no. Evita las tarifas de los habitantes de los lavados de vehículos. Ya por ahí, ¿verdad? Me queda nada, tío. Me queda nada, tío. ¡Vamos! 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 Mira, no será una trampa esta tía No me fío ¿Acaso fueron en un tradiciono tantas veces ya? Y se quedaron en el ascensor Está afuera ya ¿Acaso fueron? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bajarlos, tío. Las otras dos. No se va a hacer el lío. Arrepentido. No se va a hacer. Gracias. 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 No se va a hacer. No se va. No se va a hacer. 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 No se va. No se va a hacer. No se va a hacer. envenenados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira una mierda! ¡Colera unirte a este barrio! ¡¡¡Ahah! ¡¡Ahah! ¡¡¡Ahah! ¡Ahah! ¡Aquí esto... es que es un montón de gaseña... ¡¿Y qué? ¡¿Qué? ¡¿Ohah! ¡¿Debería mi gaseña?! ¡¿¡¡¡No es que está en esa gaseña?! ¡¿Es que casi en ese momento?! ¡¡No! ah que vamos perdiendo, es que vamos perdiendo vida pero pensé que íbamos a salir ya y hay más enemigos un poquito más yo la más que ahora la cara, ¿no? ¡Venga, tío, cuántos son! Un 4 y parece que haya 500, ya me han matado 2. ¡Venga, tío, ketño, tío, chiamo! ¿Quién es? ¡Cosito! ¡Venga, tío, chico! ¡Venga, tío, chico! No, muere tío 2, 2, 1, 2. Hace la curación. Es como el Katsuo ha sacado la partida. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede. ¿De acuerdo? ¿Mamorra? ¡Estamos de acuerdo! ¡Vale, por favor! Vale, pues lo vamos a dejar aquí gente En este capítulo En el siguiente avanzaremos en este hotel A ver que nos encontramos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias